Las buenas relaciones entre España y Kazajistán se remontan a 10 años atrás cuando ambos países alcanzaron un importante acuerdo de cooperación. Así lo ha destacado el embajador de Kazajistán en España, Konstantin Zigalov, durante su estancia hoy en la ciudad en la que ha ejercido como anfitrión el alcalde José Ignacio Landaluce. El primer heredín lo ha recibido en el ayuntamiento junto a los concejales del equipo de gobierno que han sido testigos de la firma del diplomático kazajo en el libro de oro de la ciudad. La visita del embajador refuerza por tanto los lazos entre España y Kazajistán, cuyo representante ha manifestado comprender la importancia estratégica que tienen la ciudad y su puerto. Visitar Andalucía y no visitar su pueblo no es posible, su ciudad. ¿Por qué tenemos las relaciones muy buenas, son niveles diferentes y por qué que tuvimos una reunión importante en el puerto. Creo que el puerto es muy importante no solo para Europa, para España, para Kazajistán también, porque tenemos oportunidades bonitos para desarrollar relaciones entre dos países. Kazajistán se convierte en un importante escaparate para las empresas españolas que quieren desarrollar su actividad en Asia. Es el país de Asia más rico, es de Asia central, es el que tiene todos los metales preciosos habidos y por haber, todo el gas, todo el petróleo, es decir, tiene toda la capacidad de crecer y está creciendo a un ritmo vertiginoso, cuidando a su población. Para España es muy importante porque para España la presencia de empresas importantísimas es el escaparate para el resto de Asia. Allí están nuestras grandes empresas promoviendo las infraestructuras, promoviendo la alta velocidad, promoviendo también, por supuesto, la construcción aeronáutica, la venta de construcción aeronáutica hecha aquí en España. Allí está la empresa Masam con 3.000 trabajadores. Tras imponerle la insignia de la ciudad, el alcalde también ha entregado un obsequio al embajador, gesto que éste le ha devuelto con un regalo representativo de su país.